Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera muchachos, seguimos con los mercados mixtos y planos como lo puedes ver en pantalla, a espera de las palabras del presidente de la Reserva Federal que están a punto de salir frente al Congreso, vamos a ver como se toma sus opiniones el mercado queremos que siga cayendo esto, para tener mejores oportunidades necesitamos una caída un poquito más fuerte muchachos, por lo menos a la 20, estamos hablando del SP500 y el Nasdaq que estos sindes están demasiado extendidos, vamos a pasar a revisar también datos macroeconómicos que estábamos recibiendo, tenemos las solicitudes de desempleo, 260.000, 264.000 los están entregando también las ventas de vivienda de segunda mano, saliendo un poquito por encima de las estimaciones 4.25, 4.30 que se estaban esperando, las ventas en casa saliendo un poquito por encima de las estimaciones vamos a ver si el precio de la vivienda empieza a caer como dijo Powell el día ayer que la inflación en el mercado inmobiliario tendría que comenzar a retroceder, vamos a ver si esto es así ok, pero lo que vimos, que los permisos de vivienda salieron por encima de las estimaciones esta misma semana estamos esperando palabras de Powell, también estamos esperando declaraciones de Mester, vamos a ver que nos dice muchachos, esos son los datos que estábamos esperando para el día de hoy, así que vamos a pasar a las noticias de una parida los gráficos, ok, no queremos hacer un video demasiado largo, si te gusta el contenido te invitamos a suscribirte a nuestro canal, que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video, que regularmente lo hacemos en premarque, un mercado abierto y el cierre mercado cuando está saliendo una noticia de último momento también entramos con videos cortitos para traértela de inmediato que la tengas de primera mano, ok y déjanos tu buen like que nos motiva para seguir trayendo contenidos como este así que continuamos muchachos, vámonos a las noticias tenemos que Tesla pierde calificación alcista en Morgan Stanley con prima, ok de inteligencia artificial vista en riesgo ya sabemos que muchas compañías, más que todo el sector tecnológico ha subido por el auge de la inteligencia artificial ayer también le bajó la calificación a Tesla Barclay se la bajó y ahora se la va, se la está bajando Morgan Stanley no se te haga extraño que más tarde o mañana también entre JP Morgan, Goldman Sachs también recordándote los precios objetivos de la acción de Tesla pero ya sabemos que lo que estamos buscando que Tesla siga retrocediendo para que nos dé una mejor oportunidad 256, no tenemos ninguna oportunidad en Tesla necesitamos un retroceso más fuerte para agarrarla en una mejor zona ok, a Tesla lo sabes que siempre le bajan la calificación precio objetivo pero esta siempre se ha portado muy bien ok, continuamos muchachos ya que estamos hablando de Barclay muchachos que fue una de las compañías que le bajó la calificación se la puso a neutral el día de ayer a Tesla en este momento está diciendo que destaca el potencial inmenso de la inteligencia artificial y señala a Nvidia y Microsoft como nombres claves allá afuera me supongo que las tienes tú en tu portafolio tanto Microsoft como Nvidia desde bajito ok, lo que estamos haciendo acá es acompañando el movimiento Micron Technology anuncia una nueva planta de chip en la India con una inversión de casi 2.800 millones de dólares además BlackRock sugiere estrategia neutral al mercado en medio de una incertidumbre en el mismo ok, que estamos buscando nosotros oportunidades, que estamos haciendo diversificando nuestro portafolio y no solo estar en un solo sector el sector que ha estado subiendo con mucha fuerza es el sector tecnológico que lo ha visto, el sector tecnológico y este puede tener una corrección tarde o temprano que a corto plazo puede seguir subiendo el mercado por el auge allá afuera aún de la inteligencia artificial si puede subir lo que está haciendo es buscando liquidez para tratar de seguir subiendo es lo que está haciendo el mercado buscando liquidez para subir nuevamente ok, para tratar de llevarse las resistencias que tiene ahí más que todo el Nasdaq que no la ha podido superar vamos a ver si somos capaces en los índices que se pueden dar la vuelta el día de hoy también dependiendo de lo que esté diciendo Powell dependiendo de cómo se lo tome el mercado o si crea Powell el mercado porque hay mucha euforia aún afuera más que todo en el tema de la inteligencia artificial esto está caliente allá afuera está caliente y la burbujita se sigue inflando ok, el mercado no se te extrañe que tengamos un rebote el día de hoy que posiblemente tengamos un pequeño rebote te quedó un rebote para seguir cayendo no lo sabemos porque el mercado tiene fuerza para seguir subiendo la tiene, brother tiene mucha fuerza para seguir subiendo aún porque el mercado sigue siendo alcista además tenemos que Robinhood adquiere X1 y agregará la tarjeta de crédito a su línea de productos ok, recordemos que esta es una compañía que se dedica a tarjetas de crédito y Robinhood la está comprando la piensa comprar o llegar a un acuerdo de adquirirla ok, que es una plataforma que ofrece tarjetas de crédito sin cargos ok, sin cargos y con recompensas en cada compra hasta esto trae Robinhood ya, tarjeta de crédito muchachos sin cargos lo importante, ¿no? sin cargos y recompensa en compras que hagamos vamos a ver ok continuamos también el proveedor clave de Boy detiene la producción en la planta de Wichita después de que los trabajadores votan a favor de una huelga que la huelga supuestamente va a comenzar este mismo fin de semana el sábado y esto está afectando a la acción de Boeing ok que la teníamos ahí por debajo de los 200 dólares vamos a ver si tenemos algún movimiento tú sabes que la estamos buscando a la 200 para hacer un movimiento de trading porque para acumular nos gusta más abajo siempre hemos dicho cualquier cosa que pase con sus aviones con Boeing corrige con fuerza ok y esos puntos ahí 220 que ha estado tocando eso es para sacar ganancias sacar profit nosotros la tenemos así que con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos sin perder tiempo vámonos allá y comenzamos con Boeing muchachos ok donde nos gusta Boeing a nosotros a la 200 ok 200 187 es la zona que estamos buscando en Boeing ahí la 110 no sé si tú le pegaste a los 204 todo un movimiento a la 20 sobre la 20 eso es 214 si viene a buscar los 220 saca ganancias saca profit ok porque esta zonita para comprar voy acá toda esta zonita es arriesgada esos 194 195 podría ser los 193 la parte baja de este rango que estaba haciendo posiblemente pero a mí me sigue gustando la 200 si nos vamos al gráfico semanal como la tenemos gráfico semanal a la 20 ok viene a buscar la parte baja de la compresión movimiento técnico rebote que lo está haciendo en este momento a la 200 así que lo viene a hacer esos 211 sacamos profit sacamos ganancias ok 50 zona también 183 que está pegadito a la 200 si nos vamos al gráfico diario zona interesantes es la 200 ok cualquier cosa puede suceder con esta compañía que no se nevoca algún avión tiene algún problemita tú sabes también estamos vigilando a bot muchachos que esto es la matriz de la bot light ok 57 compresión no se hace nada movimiento que te dio todo el bot coin que se había hecho en la compañía a partir de los 53 zona interesante aquí se la agarraste acá excelente ya sacaste ganancias aquí también sacaste ganancias pero ahí te la 110 ok tenemos ahí cerquita a Walgreen a partir de los 31 si estás pensando a largo plazo aún tenemos oportunidad a nosotros nos gusta a los 30 a los 29 pero no se ve nada mal a los 31 si estamos pensando a largo plazo ok Disney muchachos Disney nadie la quiere donde está en este momento nadie la quiere no sirve que se va a desaparecer que se va a ir a bancarrota etcétera etcétera nadie la quiere todos están pensando lo mismo como pensaban con Tesla como pensaban con Meta que no servían para nada con Microsoft y mira nadie la quiere 88 89 90 son zonas para seguir acumulando zonas para acumular tenemos Convays después de la subida de ayer corrigiendo vamos a esperar los 50 por debajo los 50 para hacer trading Mara ya que estamos ahí en acciones referentes a criptomonedas muchachos que está haciendo que la cripto suba este lo he mencionado muchísimas veces el ETF que quiere que se le apruebe a BlackRock y lo que está haciendo Dushbank también algo similar allá en Alemania ok 11.98 ayer sacaste ganancia en el doble techo doble techo tú sabes que se saca ganancia donde la vamos a buscar nuevamente la zonita de los 9.34 si queremos operar nuevamente a esto ok lo mismo Río todo lo que te da ganancia compañías que se levantan de un momento a otro hay que sacar ganancia hay que sacar profit Río también llenos de oportunidad pegado la 110 la 200 recuerda que te marcamos el rango si tú lo estabas operando la parte baja o esperamos la 200 entonces 7.43 que también sería una zona interesante ok la mejor zona ya se trae esto de los 3 4 horas si tú la tienes ahí pues sostén esto si tú quieres llevarlo un poquito más de tiempo todo se va a mover a como se muevan las criptos todo va a depender de como se mueva BTC ok seguimos vamos a revisar también también tenemos iRobot ok recuerda que el impulso que hizo esa subida fuerte fue porque la está comprando o hay un acuerdo con Amazon luego está saliendo el día de hoy la corrección que tenemos ahí de un 7% es que la Unión Europea está lista para abrir una investigación en profundidad sobre el acuerdo con Amazon ok vamos a ver iRobot si te ven a dar la sonita nuevamente de los 32 ahí es la zona de nosotros el doble piso a partir de los 35 dólares para esto ok Overstock en la mañana te la trajimos ahí es para sacar ganancia a partir de los 23 ok saca ganancia saca profit porque esta se está quedando con las propiedades intelectuales de Bad Bet en Bellon la compañía que se fue en bancarrota Roth también subiendo porque esto sube Ale porque esto está en venta brother esto está en venta se la van a comprar ya sabes que cuando una compañía sale un rumor ahí que la van a comprar puh hacia arriba y la que compra es que se viene hacia abajo pero esos acuerdos se pueden ir hacia abajo y la compra no puede ocurrir lo que hace la acción es retroceder nuevamente como ya hemos visto muchos ejemplos por ejemplo no hace mucho salió un rumor de que Apple quería comprar a pelotón ¿no? a pelotón y solo fue un rumor subió con fuerza y después puh hacia abajo nuevamente la acción esto puede suceder lo mismo acá 13.66 brother si la tienes ahí saca ganancia saca ganancia hablando de pelotón brother vamos a ver donde tenemos a pelotón pelotón es para hacer trading ok ayer le bajaron la calificación a bajista ok se le bajaron a bajista vamos a ver donde la tenemos 7.45 7.45 me gustaría el doble piso no sé nada más ahí donde está también esto es para una monedita al aire ¿no? a partir de los 6.85 apuesta no inversión apuesta aquí esto va a buscar la 20 o la 110 ok lo mismo que se está haciendo con Lucy por favor no vayamos a poner más de lo que no estamos dispuestos a perder tampoco vamos a ser locos metiendo todo la casa el perro ahí en estas acciones no 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 estas son especulativas estas son volátiles esto es una apuesta que estamos haciendo 5.80 5.81 en este momento para Lucy interesante si seguimos así caemos a los 4 dólares brother acá no hay que analizar te lo vengo repitiendo acá esto puede llegar a 1 dólar o por debajo de 1 dólar si esto sigue así que podemos tener un impulso un rebote tarde o temprano a la 20 que es la zona para sacar ganancias de nosotros y esto es bajista hasta el tope mira aquí no tenemos que analizar mira ok aquí salió la bolsa a partir de los 10 dólares y la tenemos a los 5 por eso las IPOs no sabemos hasta dónde pueden tocar fondo esta compañía no está generando beneficios que te quede claro y está generando más pérdidas es una apuesta que se está haciendo ok que a largo plazo le vaya bien pero no sabemos si se puede quedar en el camino también pensando esto y teniendo claro esto tú decides si compras esto que podemos tener una noticia positiva la compañía y te ven a buscar la 50 la 20 la 200 allá a los 9 dólares sí es probable es probable así como el impulso que tuvo esto donde estaban metiendo la gente esta de Arabia Saudita sale otra noticia como esta puff hacia arriba nuevamente ahí está está atractiva está muy atractiva el problema es que a veces ponemos más de lo que no estamos dispuestos a perder esto es ponemos algo y a ver qué sucede ok y a ver qué sucede brother seguimos vamos a revisar también ahí tenemos LMT no se hace nada Axon tampoco se hace nada a los 197 la que teníamos interesante no hace mucho fue AL3 Harry ¿no? que es una zona interesante que fue esta la zonita 234 esa zona nos gusta nuevamente esa zonita si nos gusta nuevamente revisamos muchachos vamos a revisar Amazon como lo está haciendo en este momento vamos a ver porque le están también elevando la calificación más que todo en el enfoque de la nube inteligencia artificial por eso la vemos subiendo 128 128 Amazon muy bien siempre hemos mencionado que si a ti te gusta ahí el 123 y estabas pensando en largo plazo yo no le veo nada mal zona para largo plazo pero siempre con gestión de riesgo y esperando un retroceso a la 200 más abajo para hacer un costabras ok Google también rebotando un poco 121 ayer te dio ese movimiento que nosotros no lo veíamos nada mal hoy penetró los 120 que puede venir a buscar la resistencia de la 20 a seguir retrocediendo y venirte a buscar la 50 por debajo de la 50 de la 214 pues la estamos esperando también ok la estamos esperando la 20 va a servir como una resistencia ahí estamos viendo un rechazo Apple la tenemos a partir de la 185 no se hace nada un retroceso por lo menos a la 20 es lo que estamos buscando y no la quiere dar las tecnológicas no los quieren dar oportunidad tenemos ahí Tesla con esto que le están bajando la calificación nuevamente tocando los 250 249 no se hace nada al menos si a ti te gusta ahí tú operas donde tú quieras la solita que estamos buscando a los 199 200 pegadito a la 20 esos 233 230 meta también buscando alguna oportunidad que no la quiere dar pero fíjate el mercado en verdecito en este momento no tanto fuerte mercados tranquilitos ok planos no se están moviendo pero por lo menos nos mantenemos en verde ok tenemos también a Microsoft que casi nos da la oportunidad de ir pegadito a la 20 pero un posible rebote nuevamente a esos 352 seguimos esperando la 20 o la 50 con paciencia 200 ok el mercado busca liquidez para tratar de seguir subiendo vamos a ver si esta liquidez es lo suficientemente fuerte para seguir subiendo o necesitamos una corrección para mí necesitamos una corrección algo más de fuerte para mí ok por lo menos tocando la 20 o penetrando un poquito la 20 viene a sacarse la 50 en el SP500 tenemos NVIDIA a partir de los en este momento 4.30 subiendo nuevamente esto no deja de subir esto no deja de subir malas calificaciones que le están dando en este momento Barclay que dice que NVIDIA y Microsoft son claves allá afuera de inteligencia artificial tú sabes que NVIDIA es el pico y la pala no el pico y la pala y esta está haciendo mucha plata con la inteligencia artificial en este momento AMD una corrección que te dio el día de ayer seguimos esperando es a 50 no sé si tú la buscaste esos 112 si te gusta los 112 por un posible rebote o esperamos las 50 porque semiconductores para mí siguen demasiados extendidos demasiados extendidos ok muchachos TSM a partir de los 102 también buscando la 20 es que el mercado tiene fuerza para seguir subiendo tiene toda la fuerza para seguir subiendo vamos a ver cómo nos va hoy y cómo nos va mañana ok mañana no tenemos a Powell hablando si tenemos datos económicos como los PMI manufactureros y de servicios vamos a ver cómo sale también o si son capaces de mover el mercado tenemos a Intel a partir de los 32 a Intel estamos esperando los 28 no sé si a ti te gusta pegadito la 20 para un posible rebote movimiento técnico podríamos tener y Qualcomm le estamos esperando los 104 nuevamente 104 por debajo los 104 Micro en tecnología con la noticia que te estábamos dando esta expansión en la India 66 dólares apenas moviéndose un poco estamos esperando las 50 o las 200 para poder operar esto ok tenemos Adobe a partir de los 476 nada no se hace nada AirBnB no se hace nada CRM zona técnica tiene no es una zona que a mí me guste para pegarle a CRM me gustaría por lo menos la 200 a partir de los 170 a CRM se trae de esta zona acá de los 130 a 128 que son las zonitas interesantes donde se le pegó ok o esa 110 por lo menos de los 291 190 pero ahí donde está esa incursión a la 20 a la 50 205 esa es para rebote entramos y salimos ok no nos queda mucho tiempo ahí también revisamos a AFIR a los 15 AFIR la estamos esperando a los 13 pegadito a la 50 a ver si nos da ese movimiento tenemos ahí 38 no sé si tú operaste ese movimiento ese retrasteo de la 20 ese rebote no es para para mí no es para comprar ahí para mí está demasiado extendida aún esta compañía pero tú entras donde tú quieras si tú le pegas a la 20 cualquier movimiento hacia la alza es para sacar ganancia porque tiene que hacer una corrección más esta compañía porque ahorita está sostenida inteligencia artificial y todo este rollo allá afuera la burbujita que se esté inflando mientras tanto los puede explotar a nosotros también así que hay que tener cuidado tenemos ahí a partir de de los 19.56 sería la zona que estamos buscando en este momento en AI seguimos muchachos vamos a revisar también a Paramos donde la tenemos y otra monedita al aire que podemos estar siguiendo muy de cerca la tenemos a partir de los 15 esta también se puede vender muchachos esta también se puede vender puede salir algún rumor que alguien la compra por ahí tenemos a partir de los 14 13 dólares una zona que puede ser interesante para para ok el mercado chino se mantiene ahí a los 86 baba no sé si te gusta ahí o esperamos los 80 el resto no tenemos oportunidad la otra que estamos vigilando es JD36 que también puede ser una zona técnica donde la tenemos pegadito a los 50 o esperamos la zona otra vez de los 33 o el doble piso de los 32 con 97 que puede ser una zona también interesante ahí revisamos BlackRock que es la que está causando que todo el mercado muchachos de cripto esté rebotando la tenemos ahí a los 680 BlackRock para pegarle ahí nada las zonas que tenemos son a partir de los 616 584 542 la zonita de los 522 520 esas zonas son interesantes que ya se le pegó y sacaste ganasa en este doble piso me supongo a esos 763 ok para ahí para pegarle a la 20 para mí está demasiado cara demasiado cara ok CCL se mantiene ahí en verdecito a los 15.93 haciendo una pauta plana para continuar subiendo tiene toda la pinta o quedándose haciendo ese rango esperando a la 20 también que lo puede hacer revisamos humana que esta última semana nos ha dado también una zona interesante o nos dio una zona interesante humana 453 de esta zonita de los 435 una zona para rebote por lo menos a la 20 o que se acerque a los 465 sacar ganancias también united health que están en el mismo sector ok de las 2 porque tenemos 3 consignas pero signas no nos ha dado ningún movimiento estas 2 si se movieron hacia abajo lo dieron zona para el primer movimiento te la dio te la dio y para mí esta es la que me gusta siempre lo he dicho cuando hablamos de seguros esta es la que me gusta ok te dio a partir de los 446 mira donde la llevamos ya ya vino a tocar la 20 ya te dio la zona para sacar ganancias la zonita que teníamos esperando para esto era esta zona para hacer algún movimiento de trading 457 tú la tenías marcada y esto salió ok las proyecciones de que los gastos iban a incrementar es lo que hizo tumbar a la compañía entonces si teníamos una zona nosotros marcada y te la te la superó y te la superó por mucho entonces dices si aquí me gusta aquí me encanta entonces esos 445 por lo menos y operamos el rebote cada vez que esta compañía porque no es la primera vez que caen así con una forma brusca ya lo he hecho varias veces siempre viene un rebote brother siempre viene un rebote y es lo que nosotros vamos a buscar ok y espero que hayas aprovechado tremenda compañía para mi es la mejor allá afuera en seguros United Health ok tenemos a ver eso si estamos para el cumpleaños 35 la tenemos ahí lo mismo que AT&T AT&T estaba haciendo un movimiento interesante pero esta semana salió que el director financiero dijo mira muchachos los suscriptores para este trimestre van a ir por debajo de las estimaciones y la tuvimos retrocediendo y la seguimos ahí esperando a partir de los 15 con 20 14.94 ahí donde está 15.57 estamos pensando en largo plazo tampoco no se ve nada mal dólar general dólar general sigue subiendo ok sigue subiendo buscando la 20 siempre lo mencionamos más extendidas de la 20 probabilidades para nosotros y altas probabilidades de que ocurra un rebote y lo que está pasando en este momento estoy hablando de compañías buenas compañías de calidad y afuera Target 131 nuevamente 130 131 yo no veo nada mal para el primer movimiento si estamos pensando en largo plazo para nada mal brother para nada mal dólar tree ayer tuvo un impulso muy bueno me gustó en dólar tree hasta la garrota en los 129 que sigue siendo la zona interesante ¿no? para dólar tree los 129 ya tenemos 144 mira esto pegadito la 110 y medio una compresión ya está dentro supongo que estamos dentro tenemos a Enfas Energy o FSC Energy llámale como tú quieras a esto 160 la zonita de los 154 152 estamos esperando ¿no? llegó hasta los 157 ojalá que nos dé ojalá que nos dé ok esa zonita si cae más y te da la oportunidad de agarrarla a partir de los 154 mejor ok mejor ahí Solar Edge las seguimos vigilando ok estamos esperando los 199 si es que se acerca 199 la parte baja de ese rango FDS ok estamos hablando de FACET Resort la guía está saliendo por debajo de la estimación la tenemos a partir de los 399 399 para esto una corrección de un 5% vamos a ver si nos da la zonita de los 381 que sería una zona interesante y vigilando vela también en su momento para ver cómo viene Domino's Pizza ya nos dio oportunidad para sacar ganancia y oportunidad para poder entrar ¿dónde le esperamos nuevamente a Domino's Pizza? a partir de los 299 o los 300 dólares todo por debajo de los 300 zona interesante para Domino's Pizza siguiente muchachos Palantir 1404 ya empezó la corrección acá ¿te gusta eso? al menos que vayas para muy muy largo plazo tendríamos entrada ahí ¿dónde estábamos esperando? mira yo le espero la 200 me pican las manos la 50 penetración con la 50 a partir de los 10 dólares la zonita esta va a ser también zona interesante pero ahí está la 50 11.48 va a ser una zona de conflicto pero a mí sigue gustando la 50 aquí si vas para largo plazo muy largo plazo aquí ni para hacer trading está bueno para mí para mí que le elevó inteligencia artificial paypal 67 66 67 no sé si te gusta me gustaría que viniera a tocar los 60 por debajo de los 60 dólares pegadito a la 20 a esos 65 64 dólares podría ser una zona también atractiva revisamos a SoFi que es otra que se ha extendido demasiado vamos a ver si nos puede dar oportunidad nuevamente SoFi SoFi nada ha respetado los 8.22 ha respetado el soporte la zona de conflicto esta zona la respetó a los 8.22 ok por ahora no sé si te gusta pensando a largo plazo pero la zona que sigo buscando son los 6.41 los 5.74 5.79 la zona para SoFi para mí porque para mí sigue demasiado extendida aún esta compañía continuamos muchachos Apple Auto Electronic ahí la tenemos a partir de los 3.78 otra inteligencia artificial todo esto subido por inteligencia artificial por eso hay que tener cuidado ayer te mencioné semiconductores cualquier compañía de semiconductores que tú revisas está volando toda inteligencia artificial todo lo están asociando a esto ok no todas van a ganar esto recuerda al bundelas.com que salieron un montón compañías nuevas al mercado muchísimas desaparecen se quedaron en el camino vámonos a las que ya están establecidas las que tienen mucho peso en el mercado ya tú sabes cuáles son las grandes ok si estamos hablando de semiconductores a veces nos gusta ciertas compañías porque están a un precio barato pero hay que saber qué barato es esto no solo porque algo está barato significa que tiene compra que podemos entrar ok siempre tenemos que hacer nuestro propio análisis y nuestra propia investigación que la podemos utilizar para un trade para una entradita entrada y salida claro que sí nadie dice que no pero vas a ir siempre con cuidado porque si no vamos a perder muchachos si se los equivocamos ya tú sabes aquí perdemos aquí perdemos plata cualquier error nos cuesta caro porque estamos con plata que no se nos olvide ok vamos a revisar también muchachos a cambio que la tenemos en este momento a los 45 que se sostiene en una zona interesante una zona interesante cambio a partir de los 45 con 87 por lo menos subiendo 0.4% el día de hoy la gráfica no quiere cargar pero lo están viendo acá el precio que es una zona que estamos buscando una zona que tenemos vigilando no significa que es una entrada súper interesante tenemos este gas bajista aquí también que lo podemos ir a buscar pegadito a la 20 o la 20 se acerca al precio la mejor zona está a partir de los 40 también tenemos a Victoria's Secret que tengo mencionado que a los 17 nosotros la tenemos tocando a los 17 con 53 no significa que es una idea de inversión para ti porque esto puede seguir retrocediendo ok es un IPO que no se nos olvide que no se nos olvide también tenemos a O muchachos zona para hacer algo si te gusta los 59 o quieres esperar los 58 ahí está todo por debajo de 60 interesante también tenemos ADC 64 si quieres esperar los 64 que también está en una zona interesante o esperamos los 60 movimiento bajista por debajo de los 90 ok también tenemos a otras estas son muchachos muy buenas un dividiendo que te paga también tenemos a WPC que este es un RIT comercial de oficinas allá afuera ok que rentan oficinas también vamos a ver si tenemos alguna oportunidad en esta a partir de los 67 67 mira que casi estamos en el doble piso no sé si quieres esperar 66 67 podríamos hacer algo no son el doble piso aquí 67 vamos a revisar esto 2020 ok pero todas las que me gusta a mi son estas dos o esto ya también se está volviendo interesante estamos en precio de 2020 vamos a ver si nos viene a buscar los 66 se lleva el doble piso y nos puede dar también el movimiento a partir de los 64 64 dólares ok seguirla símbolo de la bolsa WPC ok es RIT acá de oficinas ok pero recuerda las que nos gusta a nosotros son estas dos ok esto puede ser para un trading también que te paga un dividendo mensual también te paga dividiendo esta ok ahí te dejamos muchachos tres compañías en bienes raíces ¿quieres otra en bienes raíces? pues vámonos con C6 C6 esta si no te paga dividiendo mensual esta te la paga trimestralmente pero también un buen dividendo ok la tenemos ahí muy buena compañía déjame ponerla C6 a partir de los 108 para C6 hasta el momento mira esto una mejor zona que este está dando y estamos esperando los 105 ¿no? fondo 2020 enfermedad 101 caerá esta por debajo de los 100 pero los 108 107 no se ve para nada mal ok para nada mal ¿por qué está cayendo el ritor? tal vez tú te preguntas ¿no? los numeritos que viste al principio los datos macroeconómicos ok que las ventas de las viviendas casas usadas salieron por debajo por encima un poquito de las estimaciones que no se está moviendo el mercado laboral más con lo que está diciendo Power que esto tiene que caer y que tiene que caer la inflación en la vivienda también está afectando al precio pero estas son oportunidades para nosotros mira C6 ahí pegadito ahí se ve atractivo en el fondo de 2020 ¿no? en plena enfermedad se ve muy atractivo no significa que es una idea de inversión para ti ni mucho menos también revisamos American Tower 186 y esta se está esperando a partir de los 180 6 dólares más abajo y nos da la oportunidad ok esta zonita acá 180 181 la zona que estamos buscando bienes raíces se está volviendo importante en este momento ok siempre con cuidado porque pueden seguir sucediendo más pero algunas están en una zona para hacer el primer movimiento ok muchachos la vamos dejando hasta acá vamos a ir a pasar a revisar BTC que está haciendo y a BTC lo tenemos ahí muchachos a partir de los 29.751 no hacemos nada ahí ¿qué hiciste ya? sacar ganancias sacar pros lo que estamos esperando es si el precio viene a buscar el cruce de líneas muebles para ver si tenemos alguna oportunidad ahí a los 27.074 la zona que me sigue gustando es la 200 esos 24.999 la zona que ya vino a tocar 24.810 acá no hacemos nada que nos vamos en corto vamos a ver en una hora como lo tenemos el mercado sigue siendo alcista el mercado sigue siendo alcista a pesar de que tenemos esa vela verde perdón vela roja superando la vela verde anterior pero tenemos una formación alcista acá lo que es una formación alcista que nos puede venir a buscar la 110 o la 200 no sé si quieres hacer ahí un corto yo no lo haría yo estaría manitos abajo acá el mercado sigue estando alcista ok porque lo que podemos hacer en una hora es mira ya tenemos una vela roja ahí ok rechazo en la 20 lo estamos viendo pero el problema es que tenemos esto alcista yo no haría nada yo no haría nada que nos puedan hacer la 200 posiblemente yo no haría nada ya los movimientos ya los hiciste los movimientos acá ese movimiento que estamos viendo es para irnos en corto ahí en una hora pero yo no haría nada manitos abajo ok que haga apetece lo que quiera hacer que se vaya nuevamente que venga a buscar nuevamente los 30.000 o que venga a buscar la zonita el cruce de líneas móviles o que te venga a dar la oportunidad de esos 24.906 o la 200 que es la mejor zona ethereum 1873 nada bro de ahí no se hace nada lo que existe es que sacar ganancias sacar promes lo que estamos buscando normalmente la 200 en cripto no podemos hacer nada en este momento y nos vamos muchachos con ethereum nos vamos ok a repasar los índices como los tenemos lo tenemos así planos y mixtos en ese momento queriéndose dar la vuelta verdecito si esto ocurre muchachos a seguir sacando ganancias o seguir acumulando el mercado tiene muchas fuerzas para seguir subiendo las tecnológicas tienen fuerzas para seguir subiendo ok la euforia con inteligencia artificial está allá afuera ok por eso de decir ok voy a shortear el mercado peligroso de shortear el mercado peligroso porque nosotros esperamos ok o queremos que vengan a buscar la 20 pero no la puede venir a tocar también y puede mirar para rebotar ahí donde estamos ok pequeño impulso de retroceso que hizo para seguir subiendo posiblemente nada está escrito en piedra esto que estás viendo el precio se puede dar la vuelta nuevamente a rojo hay que tener cuidado si estamos operando cuidado cautela si estás sacando ganancia también cuidadito ok espero que la sacada de ganancia ya lo hiciste hace la semana pasada el jueves que fue muy buen impulso que lo tiene el mercado y el viernes estamos retrocediendo llevamos cuatro días retrocediendo así que hay que tener cuidado donde estamos comprando ok estamos esperando unas mejores oportunidades si ocurren excelente si el mercado sigue cayendo o si esto se da la vuelta ahí estamos en verdecito a seguir acompañando el movimiento porque el mercado tiene fuerza para seguir subiendo sigue siendo el cista cripto como el mercado en general ok nos vemos en la próxima cuídate mucho fuerte abrazo para cada uno gracias por estar ahí gracias por tu apoyo ok hay compañías que nos siguen dando oportunidades por ejemplo Disney que nadie la quiere yo la veo interesante ahí nadie la quiere cuídate mucho fuerte abrazo bye bye